Diccionario arroba diccionario. Afinidad, es un sustantivo que se refiere a una conexión o relación natural y armoniosa entre personas, cosas o conceptos, basada en similitudes, intereses comunes, o características compartidas. En el contexto de relaciones interpersonales, la afinidad describe una atracción o entendimiento mutuo que facilita la conexión y la comunicación entre individuos. También puede aplicarse a campos como la química, donde la afinidad se refiere a la tendencia de ciertos elementos o compuestos a combinarse entre sí debido a sus propiedades complementarias. En general, la afinidad implica una correspondencia o compatibilidad que favorece la cohesión o la cooperación.